Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 70-51 Dorado Tarde para hoy jueves 14 de marzo. Supervisa nuestro sorteo delegadas del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. ¿Quieres obtener el 50% de encima en tus apuestas de chance? Juega ya, paga encima de tres cifras a través de la app web Pagatodo y prepárate para ganar. Ganadores atentos, Dorado Tarde, su número es 6-8-5-1, 6-8-5-1. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre chance legal en Pagatodo. Pagatodo es para ti, para mí y para todos. Felicitarte.